Ay wey Agonizo el sabatema por supuesto para toda la Chucky Batita que ya nos acompaña Con el famoso Bomba Y toda la bandita que hoy está bailando y gozando con el famoso Mr. Chucky Ya más al rato la presencia nada más y nada menos de un paso ICC Y por supuesto nada más y nada menos Sonido Cóndor Continuamos Filmaciones Pérez La, 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 la cámara que lo graba todo Una cumbia cholula traída desde allá de la ciudad de Puebla con el famoso Cumbaya Y la vamos a dedicar en especial para todos ellos Para mi compadrito el famoso Cumbaya que está allá en gira Vamos a bailar, juega la cumbia cholula Llegó el Cumbaya Venga la cumbia Se llama la cumbia cholula ese Vamos Suelda Suelda Vamos 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 Se llama la cumbia cholula Venga para que la grabe el duente más cachoto Cachondeame papi Venga Para Juanita Que ya nos acompaña Que ya nos acompaña Venga Que grabe, que grabe, que grabe maposo Pérez Voy Grábale Descúrala con la cámara ese Venga Jumbia 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 Que tenga el sabor Sumba, que grabe, que grabe la ronda ese Jumbia, que grabe, que grabe, que grabe Para José Luis Jumbia Jumbia Que ya nos acompaña con Mr. Chucky Hoy Sumba, Chucky Siempre con la bomba Jumbia 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 Y échale el sabor Jumbia Sabroso Baila 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 con Juanito 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 Jumbia 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 Venga el sabor Venga el sabor Y viene con sabor ese Jumbia 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 Es el Pumbaya ese Jumbia Jum Venga 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 Para Fideofilmación de Pérez Jumbia Cada vez que nos acompaña esa noche Jumbia 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 ¡Ridio, fija, son los peles! ¡Voy! ¡Toda la banda de la ciudad de México! ¡Ah! ¡Si vóngase! ¡Vuéranla! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Para que te corriga el rumba! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Saposo! ¡Uh! ¡Suave! ¡Bumbia! ¡Cotíbalo! ¡Yay! ¡No la levantas a las bájoles calijas! ¡A la calle 23! ¡Siso! ¡Que no se acompaña en mis filmaciones Pérez! ¡Y el famoso Pérez voy! ¡Sí señor! ¡Yo sí voy! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡No sabe qué dice, pero se escucha bien chingo! ¡Suave! ¡Oy, soy, a tuya! ¡Wei! ¡No pones un filtro, eh! ¡Venga, sabrosos! ¡Ay, wei! ¡Sabor! ¡Bumbia! ¡Vamos, se llama! ¡La tuya churula! ¡Para elete más cachoto! ¡Y leche de sabor! ¡Ay, nanita! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Fiu, fiu, fiu! ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Y ahora! ¡Todo lo chico! ¡Ey! ¡Todo la banda! ¡Sabor! ¡Para el chipotle! ¡Chipotle! ¡Chipotle salsero! ¡Ya se va el tema! ¡Esta noche! ¡Van a los carajos! ¡Mueven a los sabrosos, chamacos! ¡Y ya! ¡Yo soy la bomba! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va la rola! ¡Sí, señor! ¡Aboniza! ¡Se va! ¡Ya se va! ¡FILMACIONES Pérez! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay! Nada más queremos recordar a la bandita que por supuesto tenemos allá el botecito allá de la parte de allá afuera donde tenemos el bote para apoyar por supuesto a toda la familia del Solido de Israelandia para que a veces nos puedan apoyar ahí para su familia la gente del Solido de Israelandia así que le mandemos un cordial saludo a toda la familia de botevita cortita de voladita tenemos unos minutitos más así que vamos a aprovecharnos al máximo hoy se llama la Cúmula de la Chacera